Hablamos vía telefónica en un programa hermano con el ex mayor general Luis Darío de la Cruz Consuegra, que además es presidente del Partido Comunitario Integrado, PASI. En esta ocasión él nos habla sobre la reforma policial y las designaciones de cambio de mando de la Policía Nacional. Adelante, ex mayor general Luis Darío de la Cruz Consuegra. Bueno, en primer lugar, yo veo bien que por lo menos un presidente ya ha tomado la iniciativa de que se reforme la institución de la policía, porque lamentablemente hemos caído en muchos casos, ochotosos, y en parte sin corrupción en la policía. Pero en la policía hay hombres serios, honestos y trabajadores. Quiero expresar que hay que ser muy cuidadosos para que le dejen el apoyo de lo que es la reforma. Hay que punto por punto, minuciosamente, porque no puede dañar lo que es una trayectoria de tantos años en la institución del orden. Que lo que hay es que sacar y limpiar la parte que está bañada. Que lo que es dar seguimiento a que debe mantenerse una disciplina, una postura, un respeto a los altos rangos. Y que esos altos rangos, altos rangos, tienen que tener un control absoluto. Y que ellos deben poner ejesco de que no corromper a los de abajo. Porque hay muchos que se corrompen y corrompen a los de abajo. Creo que comenzando la reforma, yo la veo muy bien por el señor presidente de la policía. Ahora, hay que desarrollarla para saber a dónde vamos a llegar. General, ¿está usted de acuerdo de que se desalme la población? Estoy de acuerdo de que se desalme los relincuentes. Los hombres serios tienen que cuidar la posición de su empresa, de su empleo, de su trabajo que tienen, tienen que cuidarse. Usted dio la diana. Si aquellos que tienen un sostén y que trabajan a diario para hacer surgir este beneficio de su empresa, anda desalmado, es delincuente, se lo la toma el vivo. Yo estoy de acuerdo que no se desalme ni el policía, ni los empresarios, ni la gente seria para cuidar su bien. Si no hay delincuentes que cometen los sentidos. Sí, porque los delincuentes no le van a tirar con una de agua a los policías. Se estoy diciendo que el policía debe tener un respeto a ciudadanos y del ciudadano a la policía. Pero el policía actuará por la ley en la mano. La ley quiere decir, aquel que cometa un menudo sonoso de la policía, o sea, es civil, será sometido a la acción de la justicia. Y aquello que enfrente la institución debe ser enfrentado por la policía en la ciencia. Porque la policía no puede dar a torcer su posición de respeto ante la sociedad. ¿Cómo ve usted el cambio de mando del director de la policía designado por el presidente de la república? Yo la veo bien ahí. Por lo menos está sustituyendo a una heredad que salió, que no dio pie con cola. Y creo que usted puede hacer un buen trabajo. Usted fue subaceno mío, me recuerdo que cuando yo estaba en Santiago, él era el comandante de la vena. Me pertenecía cada bajo mi mar. Y siempre le dio buenos consejos. Vi a un muchacho apegado a su trabajo policial. Creo que él puede hacer un buen trabajo. Si él se acorde y se le ha llevado de algunos atesores a ayudarlos, y con la experiencia que él tiene, él puede hacer un buen trabajo. en beneficio de la sociedad y de la policía ¿Qué me puede usted decir si está de acuerdo o no a que los ex jefes de policía que han pasado le den asesoría bajo la experiencia que han tenido a los jefes actuales y al estado para la seguridad ciudadana de hoy en día Sí, eso es muy importante no vale el tiempo que que cumplido pero por lo menos hacerlo con estos generales y tienen especial sabiendo que tienen experiencia baja para que pueda hacer un buen trabajo nadie puede hacer un trabajo y lo importante de esto es que el país tiene que hacer un trabajo con la comunidad y no hace una interacción con la comunidad la policía nacional no puede haber una garantía de seguridad en ninguna parte del mundo porque la parte de la comunidad son los que viven a diario en los barrios y conocen todos a comprender que sucede en esos barrios en esos municipios en esa provincia en esos parajes en toda esa parte y por eso es que les sabe General ya que usted nos habla de su integración a la sociedad y los barrios y la comunidad se puede decir que se logra con eso o que usted pudo construir o lograr con esa integración con la comunidad bueno por lo menos yo yo por más de 15 mil juntas de vecinos y clubes deportivos populares y integraba las iglesias y eso me llevó que donde yo estuve hubo garantía de seguridad porque no había casos que yo no supiera porque me lo informaban de una vez y para cometer un hecho o hecho no era se podía hacer porque la gente estaba imperfecta pero era difícil porque todas las personas los comunitarios y la sociedad que estaban ahí y veían cualquier cosa llamada ellos mismos actuaban un poco más parte que le pasaba a la gente que hacía cualquier trabajo en beneficio de la sociedad General no sé cómo usted le hizo en su gestión disculpe que le interrumpe pero ahora con la tecnología que hay con tantas cámaras y no sé por qué la delincuencia sigue en aumento hoy cada día explíqueme eso que debería bajar la delincuencia y debiera ser reducida porque toda esta cámara conlleva al enclarecimiento de cualquier hecho incoñorroso que pase contra la sociedad y muchos se conviven de hacer también cualquier teoría cuando ven en sitio que hay cámaras o sea las cámaras que hay es para que en aquel un 22% delincuentes aguántate el comunitario coge su fuerza porque si vamos vamos con Esperanza un ejemplo Esperanza que qué cantidad tiene a 100.000 habitantes ¿verdad que sí? más o menos 100.000 habitantes y supóngase que hagan mil delincuentes mil delincuentes van a poder con 100.000 cuando hay una estructura hecha cuando hay una estructura comunitaria apoyada integrada con la comunidad y mil personas bajadas ellos lo exportan y lo meten frente Bueno gracias al ex mayor general Luis Darío de la Cruz consuegra también presidente del partido comunitario integrado PASI por su aporte a los televidentes y a la ciudadanía ya por último den un mensaje y y háblenos de su partido y muchísimas gracias por esta participación Resorto a nuestro pueblo que así mismo sigan defendiéndose los hombres y mujeres de nuestro país porque si no lo defendemos los delincuentes hacen lo de la suya hacen lo que le da la casa tenemos que someter a los vacíos y a los delincuentes y a los narcotráficos someterlos a su mínima presión teniéndolo controlado porque si no es así los hombres y mujeres que no pueden salir a la calle la policía tiene que trabajar de la paz con la sociedad para que pueda salir y darle la protección este es el trabajo de la policía darle la protección a la sociedad no maltratar a la sociedad para que la sociedad pueda andar y disfrutar y eso es lo que necesita la sociedad la sociedad no necesita estar reprimida trancada no necesita necesita apoyo para salir a la calle y disfrutar con su familia y decirle que nuestro partido está encaminado a el mañana ser algo en este país y poder darle beneficio a todos los habitantes de nuestra población el partido comunitario integrado es un partido de la comunidad un partido que quiera lo mejor para la paz para el poseída a mí me gustaría que mucha gente nos acompañe se inscriba con nosotros que mañana va a ser fruto muy positivo para que haya garantía de seguridad en la sociedad muchas gracias muchas gracias es mayor general muchas gracias gracias